¿Requiere de que tus usuarios de distintas subredes obtengan una dirección IP y solo tienes un único servidor DHCP? En este vídeo te muestro cómo configurar un DHCP server y los comandos necesarios para que tus usuarios obtengan una dirección IP. Quédate hasta el final y te entregaré el enlace para que puedas descargar el laboratorio usado en este vídeo. ¡Nos vemos dentro! Contar con conocimientos y demostrarlo por medio de certificaciones internacionales te permiten diferenciarte de los demás y ganar ventaja en la economía en la que estamos y vender bien lo que haces. Un servidor DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, es un protocolo de red de tipo cliente-servidor mediante el cual asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que pueda comunicar con otras redes IP. Esta es la topología de red que vamos a usar para la configuración tanto del servidor DHCP como la red switchada y los PCs que van a simular dos segmentos de red. Acá tenemos un segmento de red que es la 10-10-10XLH24 y tenemos otro segmento de red representado por este PC que es la 10-20-20XLH24.x. Estos son switches de capa 3 tenemos un 3650 que vamos a usarlo como un switch de distribución y acá tenemos switch de la línea 3560 que lo vamos a usar como un switch de acceso. Acá tenemos entonces nuestro servidor DHCP. Vamos a configurar nuestro servidor DHCP de la siguiente forma como aparece en el diagrama vamos a configurar lo que es la dirección IP estática que es la 10-30.30.30 máscara clase C y el default gateway que es la 10-30.30.1 después configuraremos lo que son los pull de cada segmento de red para que puedan dar direcciones IP automáticas a estos dos segmentos de redes que es la 10-30.30.30.30.30.30 acá tenemos nuestro switch de distribución un switch 3650 que se llama MLS-01 y vamos a configurar cada una de las interfaces la interfaz GIGA 1 LAT0 LAT1 si botamos la puerta vamos a saber cuál es la puerta que conecta a este segmento la volvemos a servir no shut y vamos a configurar lo que es una dirección IP en este puerto este puerto va a tener la dirección IP 192.168.1.1 esta es la 1.2 este va a tener la 1.5 y la 1.6 por lo tanto para poder configurar una dirección IP en este puerto de switch lo primero que tenemos que hacer es colocar el comando no switch port para que se convierta en una puerta de capa 3 y configuramos la dirección IP la 192.168.1.1 y la máscara es 255.255.255.255.255.255.272 después nos vamos a la interface GIGA 1 LAT0 LAT2 que es la interfaz que conecta con el sledge de distribución del otro segmento de red en este caso no switch port. también y la hidroxin IP en este caso es la 19168.1.5 acá en este puerto y la máscara 255.255.255.252 y vamos a configurar este puerto que conecta con este servidor de HCP que es la interfaz giga 1 en la H0 en la H3 no switch port también y le vamos a colocar la IP address 10.30.30.1 que va a ser el gateway del segmento donde está el servidor de HCP server y la máscara 255.255.0 otro comando que tenemos que usar para que este su distribución actúe como un switch de capa 3 es el comando IP routing de esta manera vamos a poder configurar protocolos de ruteo dinámico para que funcione correctamente una vez que ya hemos configurado nuestro sitio de distribución vamos a grabar la configuración a través del comando WR vamos ahora a configurar lo que es el suite de acceso mls-02 en la CONFICTE y vamos a configurar la interfaz FASER ONLACH24 que es la que conecta con el suite de distribución en este caso vamos a configurar la puerta no switch port también IP address la 192.168.1.2 que sería este puerto de acá y la máscara en LASH30 además vamos a configurar una IP a este switch de acceso en la interfaz VLAN 1 y vamos a colocarle la IP address 10.10.10.1 y la máscara clase C y le decimos no shoot para subir la interfaz VLAN 1 con esto tenemos el default gateway de este PC acá también vamos a configurar IP routing para habilitar lo que es el ruteo en este switch CTRL Z WR para guardar y vamos a configurar este switch en el mls-03 de la misma forma CONFICTE interfaz FASER ONLACH24 vamos a configurar la dirección IP de este puerto no switch port y la dirección IP address 192.168.1.6 en este caso máscara en LASH30 y nos vamos a ir también a la interfaz VLAN 1 de este switch y le vamos a configurar la IP address 10.20.20.1 máscara clase C y vamos a subir esta interfaz VLAN con el comando no shoot y habilitamos el IP routing por lo tanto ya tenemos configurado lo que son la dirección IP de las subredes las interfaces VLAN ya tenemos configurado nuestro servidor de HCP y ahora vamos a proceder a configurar lo que es el ruteo de todas las subredes para que esto funcione de forma satisfactoria para esto vamos a configurar los tres switches con el protocolo de ruteo dinámico que se llama AGRP nos vamos a este equipo de su distribución CONFICTE router AGRP 100 Autonomous System 100 y vamos a colocar las networks en este caso son las networks de las redes que están directamente conectadas las 10.30.30.0 con el WIRCARD 0.0.255 la network que conecta 19168 1.0 con el WIRCARD 0.0.3 si se fijan estas son como las WIRCARD son como las las máscaras pero al revés es decir donde hay unos en la máscara hay ceros y donde hay cero en la máscara hay unos esa es la forma más fácil de entender y vamos a colocar la otra subred la 1.4 también en la 0.0.3 porque también es máscara en las 30 y un comando importante no autosumary porque si no el ruteo no va a funcionar porque da el caso que acá tenemos redes de clase A que las tenemos unidad en 16 bits y aquí también tenemos una red clase A es unidad en 16 bits por lo tanto tenemos que colocar el comando no autosumary y le decimos WR para guardar vamos a configurar ahora el switch de acceso MLS02 de la misma forma config.t router e IGRP100 el 100 que es el autónomo system tiene que ser igual para todos los routers que participan en este sistema autónomo el network en la 10 10 10 0 con wheelcar 0.00255 la network 19168 1.0 0.0.3 ahí se produjo la primera adyacencia con el suite de distribución como lo pueden ver acá y no autosumary vamos ahora a configurar lo que es acá control z WR para grabar vamos a configurar entonces el MLS03 de la misma forma router e IGRP100 también network la 10.20.20.0 0.0255 y la network 19168 1.4 que vendría siendo una subred 0.0.3 también se produce una adyacencia un autosumary y acá podemos mirar la tabla de la ruta showype routes para ver de que el equipo ya está aprendiendo a través de IGRP la D significa IGRP que está aprendiendo la ruta de la 10.10.0 la 10.20.20.20 la 10.30.30 en este caso y también otras rutas a través de IGRP por lo tanto ya podríamos hacer un ping por ejemplo desde el switch al servidor de DHCP responde satisfactoriamente podemos hacerlo desde acá también un ping a la 10.30.30.30 también responde satisfactoriamente hasta este punto ya tenemos configurado lo que es el routing entre las subredes y ahora lo que vamos a configurar es los pools en el DHCP server este pool va a corresponder un pool para este segmento de red y un pool para este otro segmento de red nos vamos a servicio DHCP y acá podemos agregar un segundo pool por ejemplo pool 10.0 10.10.10.0 el default gateway de este pool va a ser la 10.10.1 la primera dirección IP que se va a asignar de forma automática es la 10.10.100 en mi caso y vamos a asignar 100 direcciones IP y le damos salvar acá lo podemos ver de mejor forma ahí lo tenemos podemos crear otro pool para lo que es la 10.20.20.0 default gateway 10.20.21 va a comenzar en la 10.20.20.7 también más cada clase C 100 direcciones IP y le damos salvar y ahí tenemos nuestros pool tanto para la red 10 como para la red 20 comienza en la 100 máscara clase C y direcciones máximas son 100 por segmento de red por lo tanto ya tenemos configurados los pool y ahora vamos a pasar al comando más importante para que esto funcione porque si no no funciona que es el IP helper address en este caso vamos a configurar el IP helper address en la interfaz vlan 1 IP helper address y vamos a poner la IP la dirección IP del servidor de DHCP server esto se hace porque el PC cuando envía un requerimiento de DHCP envía un paquete pro ad card que los switches de kappa 3 no los dejan pasar por lo tanto para poder hacer de que este paquete pro ad card llegue hasta 10.30.30.30 lo que hace el switch es que este paquete request de pro ad card lo convierte en un paquete unicas vamos a hacer lo mismo en la interfaz vlan 1 de nuestro mls03 config t interfaz vlan 1 ip helper address 10.30.30.30 ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pedir una dirección dinámica para el PC1 nos vamos al desktop ip configuration y acá apretamos dcp para que se solicite una dirección IP al dcp server y como pueden ver toma la primera dirección ip automática o dinámica que entrega al dcp server que es la 10.10.100 más cara que la cc y el gateway la 10.10.1 en este caso ya podríamos hacer una prueba de ping un ping a la 10.30.30.30 y tenemos conectividad y vamos a hacer lo mismo en PC2 vamos a vector dhcp y toma ip del segmento 10.20.20 y la primera dirección ip es la 100 más cara que la cc y el gateway podemos hacer un ping también y tenemos conectividad con nuestro servidor de hcp y también con el resto de la red por ejemplo a la 10.10.10.100 que es el PC1 también tenemos conectividad sin problemas porque tenemos una ip totalmente ruteada y con dirección ip dinámica asignada por el dcpsr bueno espero que les haya gustado el vídeo que les den me gusta que hagan comentarios pregunten yo siempre respondo así que sigan viendo los vídeos en mi canal y sigamos aprendiendo entre todos gracias dcpsr